Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Es complicado que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé ¡Gracias! ¡Gracias!